¿Nunca lo escuchaste decir nada? Dime la verdad, Yaya. No, nunca. Ay, Dios mío, pero si mataron a Hugo, pudo haber sido Tarek. Y si eso es así, yo estoy en peligro porque yo soy prácticamente su mujer y yo... Ay, ¿por qué me metí con ese tipo, Sara? Ay, ya, 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 deja el drama. Mira, querida, tienes que estar calmada. No hagas de un pequeño acontecimiento una tormenta. Toma, ahí tienes mil dólares. Vete de shopping, cómprate unos vestidos lindos, vete a un bar, tómate un trago, relájate. ¿De shopping? No hay nada que baje más los nervios, querida. Es mejor que un psiquiatra. Ay, Sara, pero tú tienes que estar conmigo. No me puedes dejar sola en esto. Si Tarek es un asesino, yo no puedo estar cerca de él. Entiéndelo, tú tienes que protegerme. Ay, ya, ya, por favor, tranquilízate. Y yo no tengo la culpa de que te hayas metido con ese gañan. Pues deberías entenderme mejor. ¿No me pediste que te lo presentara para que te hiciera trabajos? Eso no lo vuelvas a decir nunca más, ya, ya. Eso nunca pasó. ¿Me entendiste tú ahora a mí? Leti, 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 Leti. Espera, 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 espera. Quería, quería pedirte disculpas por ayer. Soy un verdadero imbécil. Sí, sí lo eres. Pero, pues, desgraciadamente eso no va a cambiar jamás. Bueno, pero tampoco te pongas así, Leti. Veo, traía unos traguitos encima. Ay, por favor, Víctor. Si no le eches la culpa a los tragos. No es el alcohol, señor, eres tú. A ver, espera. No vamos a tirar todo lo que hay entre nosotros por una tontería. Entre nosotros. Entre nosotros no hay nada, Víctor. ¿Nada? No. ¿Cómo que no? A ver, ¿quién las entiende a ustedes las mujeres? A ver, pasamos una noche de amor. Porque déjeme decirte que para mí significó algo muy especial. Y otra cosa, yo no me entrego así nada más si no hay un sentimiento ahí de por medio, ¿eh? Ay, te juro que daría lo que fuera por poderte estar grabando para que te veas lo patético que eres. Oh, Leti, Leti, yo pensé que ya habías terminado con el imbécil, es el de la suite Ducal. Mira, si termine con él o no, no es asunto tuyo, ¿ok? Porque entre tú y yo no hay nada. Y como no hay nada, déjame en paz. Ay, cuídate de los tragos porque el alcohol saca lo peor de la gente. Fue tuya, la tenías y me dejaste ir. Uy. Está bien, así va a ser. Perfecto. Leti. Fuera de la lista. ¿Tieresa? No, esa ya tiene novio. No, no, no. ¿Arelis? ¿Arelis ya se casó? Sí, no, ya, no, mejor no. ¡Aña! Ah, no, esa subió de peso. ¡Uf! ¡Luisa! ¡Ey! No, no, esa Luisa sí, debe ser como una boxeadora. No, uf. No, 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 no. ¿Quién? Hablé con Chiro. Dice que Cristóbal salió a hablar con Marisa y no ha aparecido más. No. Ni responde el celular a él tampoco. Bueno, al menos ya sabemos que está con Marisa. Ojalá y arreglen sus asuntos. Sí, lo estaba notando muy extraviado nuestro hijo, ¿sabes? Ah, no, no hay nada que Cristóbal no pueda resolver, Tai. Él es el mejor negociador que yo he conocido. En cuestiones de amor, no importa qué tan buen negociador sea, Amelia. Tai, te quería preguntar algo y la verdad no tiene nada que ver con nuestro hijo. ¿Eh? ¿Dime? ¿Esa muerte de ese tipo tenía que ver con el operativo que montaron con la tal Calixta? De manera indirecta, ¿sí? Era uno de los hombres del tal Polaco. ¿Quién es el Polaco? Un tipo del barrio de Marisa que Richard y Cali se están investigando. De manera que él puede ser un sospechoso. Melinda, tienes que reponerte. Todavía estás muy impactada con todo lo que ese tipo le hizo a Goyo. Y tienes que cuidarte por tu bebé. Precisamente por mi bebé es que estoy tratando de superar todo esto rápido, Tania. Pero es que, es que por mucho que trato, siempre está la angustia de que Hugo va a aparecer. ¿Tú crees que no sería capaz de venir a buscarme aquí mismo a mi trabajo? Tengo entendido que Marisa y la gente de Cristóbal mandaron a poner su foto con la gente de seguridad. ¿Belinda Delgado? Sí. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? No sé si serán buenas o malas noticias para usted. Pero necesitamos que nos acompañe a identificar el cadáver de su esposo. ¡Gracias!